Este es entonces el video número 2, donde vamos a continuar con esta actividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ya leímos la consigna y podemos deducir entonces que hay que mirar las imágenes, escribir sobre Paula y Satoru, y unirlos, join, con el país correcto. Entonces, siguiendo los ejemplos que tenemos de Carolina y Marek, podemos decir oraciones para Paula y Satoru. Aquí tenemos el modelo, this is, she is. Continuamos con la siguiente oración del modelo. Aquí abajo observamos cuál es el país al cual pertenece Paula y cuál es el país al que pertenece Satoru. Entonces te doy unos segundos para que puedas escribir estas consignas. Puedes hacerlo como hacemos en clase en tu cuaderno o en la pantalla a través de opciones y anotar. Y entonces, seguramente habrás puesto, this is Paula, punto, remember. She is, aquí tenemos su cartel, con la edad. How old is she? ¿Qué edad tiene? She is 11 years old. Seguimos observando el modelo de Carolina y vamos a decir entonces, she is from where? ¿Dónde? Brazil. Como si tuviéramos un mosquito zumbándonos en la oreja. Brazil. En español se escribe con S, en inglés con Z. ¿Y qué decimos entonces de Satoru? Te doy unos segundos también para escribir a Satoru. Seguimos también el modelo de los dos chicos anteriores. This is, this is, he is, he is from, seguramente habrás puesto, this is Satoru, he is, ¿Qué edad? Observamos su cartel. Fourteen, fourteen years old. Una mezcla de A con O. Excellent. And now, we join them to the right country. We join them to the right country. Entonces, vamos a hacer una vista un poco más amplificada, para poder unir a cada uno con su país correcto. Aquí he eliminado las palabras porque iban a quedar fijas en un tamaño más grande que el que tenían. Pero ya sabemos a dónde pertenece cada uno. Ya sabíamos entonces que Carolina is from Italy. Marek is from Rome. Where is Paula from? ¿Estás viendo en el mapa el país where Paula is from? A ver, a ver, sí, yo también lo encontré. Espero que hayas unido con Brazil. Paula is from Brazil. And what about Satoru? What about Satoru? Satoru is from Japan. Japan. Excellent. Very good. Let's continue. ¿Continuamos? Haz a homework como tarea. Ya que sos buena dibujando, quiero que hagas un dibujo de vos misma y que hagas una presentación. Este es un ejemplo. Dice. ¿Lees vos primero? Espero que hayas dicho. Corregimos pronunciación. This is me. My name is Betty. I'm 12 years old. I'm from Argentina. This is me. My name is Ileana. I'm 33 years old. I'm from Argentina. Hacer exactamente lo mismo acerca de vos. Cuando lo tengas, antes de la clase que viene, justo antes de empezarla o justo después de terminarla, me mandas una foto para que te lo pueda corregir. Y si estás viendo este video y no sos Daniela y estás en otra plataforma, me lo puedes mandar a reeducativaprofes.com. Seguimos avanzando. Nos metemos ahora entonces con lo que son los lugares donde habitamos. El título este es, Can you read, please? Your town. Continue. Look at the pictures and read the texts. Who lives there? Carolina, Marek, Paula o Satoru? Look at the pictures, look at the pictures and read the texts. Who lives there? ¿Quién vive aquí? Entonces observamos el exercise to y decidimos si ahí vive. Carolina, Marek, Paula o Satoru? Can you read, please, the text? Te espero. Y dice, this is my house. It is in Ohara. Ohara is a small town in Japan. Who lives there? ¿Quién vive ahí? Si dijiste Satoru, you are right. Satoru lives there. Entonces, ¿cómo decimos? Satoru lives there. Can you read the next one, please? Y dice, this is my flat. It is in Rome. Rome is a big city. Who lives there? Who lives in Rome? ¿Quién vive en Roma? Nadie decía exactamente que viviera en Roma, pero observamos el mapa. Who lives in Rome? Si dijiste Carolina, yes, you are right. ¿Cómo decimos entonces imitando esta estructura? Te espero. Carolina lives there. Excellent. What about you? ¿Qué decimos acerca de vos? Tell about your house or your flat. Habla sobre tu casa o departamento. House. Flat. Entonces, elegí una de las dos opciones. Decí en dónde es. ¿En qué ciudad? Y decí, esa ciudad, ¿cómo es? Big, small, big city, big town. ¿Y en dónde queda? In Japan. Or. In Argentina. Or. Quizás podés decirlo como en el caso de Carolina, que solo dice cómo es la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre city y town? La city es mucho más grande que la town. Es como decir, dijéramos ciudad grande o ciudad chica. No es un pueblo, town. Es más grande que un pueblo. Pero tampoco es una mega ciudad. En el caso tuyo, podrías decir también village. Como opción. Countryside. Countryside. Oh, sorry. Countryside. The countryside is como decir en las afueras. In the country también. Solamente. Además de país, country significa esto en las afueras. No sé si recordás, había una canción bastante popular se hizo. Que decía He lives in a house, a very big house in the country. Na, 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 na. In the country. Remember? Bueno. Entonces vivía en una casa. Una casa muy grande. He lives in a house, a very big house in the country. En las afueras. No, en el país. Entonces cualquiera de esas opciones también son varias. Suponete que usas alguna de estas o alguna de estas. ¿Qué más vas a decir? Te espero. Bien. Y entonces, ¿qué pusiste? This is my house, or this is my flat. It's in Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz is a small town, a big village, big village, in Argentina, in Córdoba. All the options are correct. Todas esas opciones están correctas. Yo voy a elegirte una como para dejar fijo un modelo. It's in Villa Carlos Paz. This is my house. It's in Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz is a small town in Córdoba. Very good. Excellent. Are you ready to continue? ¿Estás lista para seguir? I hope so. Eso espero. Y ya. No.